Hola a todos estos nuevos vídeos, estamos en un nuevo vídeo y hoy hemos encontrado el mayor secreto de Fortnite Paco está jugando, así que... Primero, lo primero que hay que hacer es ir por aquí Está por debajo del puente Y veréis que por aquí hay un hueco, pues... Pues os metéis directamente Aquí dice, ey, tú no puedes oír, no sé qué pone, pero hay una puerta encerrada, dice Luego lo siguiente que no creo que tenga mucho sentido con el... con el misterio Es que tienes que venir por aquí ¿Y de abajo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Era por aquí, ¿verdad? Sí, aquí está, aquí está Y por ahí... Dice que estos dos tipos se lavan la... se está lavando... se solían lavar... se solían lavar las manos aquí Sí El siguiente es que tienes que venir por aquí A ver, ¿dónde estaba? Sí, estaba por ahí Y entonces encontrarás esto, con el cual puedes interactuar Y entonces te explotará algo Entonces vienes por aquí, vienes por aquí, vienes por aquí Y como habéis visto... no se mete Y aquí está el secreto Esto dice que tienes un... Sí, tienes que meter el... Un hongo de la suerte Sí, también dice que aquí hay un hongo de la suerte que te bendecirá por todo el año nuevo Pero sí, no es año nuevo Por todo el nuevo año O sea, por todo 2020 O sea, que tenemos mucha suerte Y somos los primeros que lo encontramos O sea, lo busqué en Google, no salían resultados En YouTube, lo mismo Bueno, este vídeo puede que haya sido muy corto Sí, de dos minutos Pero es muy interesante Para que los demás lo podéis buscar Lo podéis buscar Y en el otro cartel decía Si hacéis una foto a eso Y lo subís a Twitter Bueno, que le hagáis una foto y lo subís a Twitter Y os pasará algo Que no lo sé todavía Si te beso en la cara Así que... No, si te beso en la frente Espero que os haya gustado mucho Que lo busquéis Y que con las indicaciones de Paco Un poco mongers Lo hagáis Adiós